Amigos, no dejen de ver este video. Crema de champiñones, mire, espesita, deliciosa. Síganme, acompáñenme y vean este video, que no es solo crema de champiñones, tenemos también, la vamos a acompañar con lengua y espaguetis, pollo, brócoli, me han dicho una cantidad que van a quedar asombrados. Ok, síganme, no se vayan, no se muevan, no paren el canal, suscríbanse, denle like y vamos para adelante con esto. ¡Hola amigos! Nuevamente con ustedes en La Cocina del Flaco. Hoy vamos a preparar una deliciosa salsa de champiñones. Para eso, los ingredientes que tenemos que usar hoy son, por supuesto, los champiñones, cebolla, una cebolla mediana, finamente picada, tenemos una cucharadita de paprika, una cucharadita de sal, esta sal es al gusto, la manejamos, vamos ajustando la sal, 250 mililitros de, o una taza de crema de leche, una taza de leche, dos cucharadas de mantequilla, pimienta, puede ser esta, puede ser molida, pasta de ajo, esta pasta de ajo es preparada por mí, les voy a hacer el video prontamente para que la aprendan a preparar, esta más o menos una cucharadita, vino blanco, y en este caso yo tengo este vino de cocinar, pero puede ser vino blanco seco, de cualquiera, que ustedes tengan en su caso, el de su preferencia, y aceite. Entonces, acompañado de eso, pues básicamente la receta es la salsa de champiñones, pero yo quiero complementarla, y hoy vamos a hacer, lo vamos a acompañar con unos espaguetis, la vamos a preparar con unos espaguetis, entonces, por ende tenemos un pollo aquí ya sazonado, tenemos un brócoli, y estos son ingredientes extra, digamos, para los próximos que vamos a hacer en el mismo video, y la lengua que nos quedó la vez pasada, la vamos a preparar hoy, con champiñones de una vez, aprovechando que ya tenemos la salsa. Entonces amigos, acompáñenme, y comencemos a preparar esta liciosa receta. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, es vamos a sofreír, la cebolla y los champiñones. Para eso, lo que vamos a hacer, es que vamos a agregar por ahora, una media cucharada, o una cucharada, porque son dos cucharadas, de la mantequilla, la vamos a poner en la sartén, y, vamos a agregar, un poco de aceite de oliva, para que no se nos queme la mantequilla, este es un buen truco, que muchas veces, la mantequilla se nos pone, se nos quema. Entonces, la hacemos con el aceite, esperamos que caliente, y, vamos a, a, agregar, la cebolla, la cebolla, y una, cucharadita de ajo, para que vaya cogiendo sabor. Esta, pastica de ajo, la preparé yo, la próxima semana, les voy a hacer la receta, excelente, porque, para que no se le dañen los ajos, y es muy fácil, realmente, se hace en cinco minutos, entonces, mire como queda buena. Entonces, les voy a enseñar a preparar, la próxima semana, el próximo video. Ok, entonces, vamos a agregar, la cebolla. La cebolla, vamos a dejar, que, esta cebolla, en este caso, la usé roja, pero, la pueden usar blanca también. No tenía blanca, la verdad, es que yo casi no uso la blanca, a mí me gusta mucho, esta roja, me parece que tiene más sabor, pero bueno, eso va en gustos. Y, nos quedó falto de aceite, vamos a echarle otro chorrito, de aceite de oliva. Y ahora, vamos a agregar, nuevamente, el resto que nos queda de mantequilla, cuando echemos los champiñones. Entonces, dejamos hasta que empiece a ponerse, un poco transparente. y vamos, en este punto, vamos a agregar, la pimienta. La pimienta, también va al gusto. Mucha gente, no le gusta el sabor de la pimienta, puede ser opcional, si quieren, no se la echen. A mí me gusta mucho, el sabor que coge la pimienta. Y, más o menos, una pizca, eso es al gusto. Vamos a revolver, otro poco. Para que agreguemos, la paprika. La paprika, en este caso, es para darle un poco de color, para que, hay salsas de champiñones, que quedan demasiado blancas, obviamente, por la crema de leche, la leche, pero a mí me gusta que coja, un poquito de sabor. Entonces, esta cucharadita de paprika, nos ayuda, a coger, el sabor, y por supuesto, el color. Ok, ya después de dos minuticos, de estar ya, cocinándose la cebolla, vamos a agregarle, los champiñones. Esto es aproximadamente, 220 gramos de champiñones. Tengan en cuenta, cuando lo vayan a hacer, que los champiñones, se reducen bastante. Entonces, esto realmente parece mucho, pero, pero ellos se reducen mucho. Y aquí, en este punto, vamos a agregar, la otra parte de la mantequilla, para que empiecen a sofreírse, y a ponerse color, como ya, canelita, vamos a esperar, vamos a subirle un poquito, aquí el fuego, y seguimos revolviendo, y agregamos, la paprika. Si no les gusta la paprika, pueden usar color, si quieren, es opcional, a mí me gusta que queden con color. Y recuerda, que hicimos el video, de la lengua en salsa, entonces, hoy vamos a preparar, la otra porción, que nos quedó, de lengua en salsa, la vamos a preparar, con la crema de champiñones, para aprovecharla, y para que así vean, de una vez, como se puede preparar. Igual, también vamos a hacer, una preparación, con esta salsa, espaguetis, con pollo, quedan deliciosos. Y, y es una receta, muy rápida, y realmente, van a ver que es, es fácil. Vamos a empezar, a agregar un poco de, de sal, para que vaya cogiendo la sal, la sal, ya saben, ustedes van probando, y van ajustando, la sal. Vamos a dejarle, un poquito al fuego, para que no se nos seque mucho, y esperamos, que se nos doren, los champiñones. Ok, vamos a agregar, una cucharadita, de pasta de ajo. Si no tienen pasta de ajo, igual pueden, picar unos, dos o tres ajos, y se los pueden, se los pueden agregar. No tiene que ser la pasta, yo porque la tengo, pero, si cocinan bastante, es bueno tener, hacerla, porque dura bastante, entonces no se nos dañan, a mí me dañaba mucho el ajo, en la nevera. Entonces, ahora aprovecho, y más bien, hago la pasta, que es realmente fácil. Y, seguimos aquí, esperando que los, champiñones, se nos doren. Ok, amigos, ya como vemos, ya se redujeron bastante, los champiñones, vamos a agregar, media taza, de vino blanco. Y vamos a dejar, que se evapore, lo que es el licor, apenas se entra en el borde, empieza a evaporarse, lo que es el licor, y ya queda el sabor, del vino. Vamos a tapar, por unos tres minuticos. Ok, amigos, entonces aquí ya está, ya hirvió, ya el alcohol se evaporó, y vamos, agregar la crema de leche. En esta, tenemos que tener cuidado, de que no se nos vaya, a espesar mucho. A mí me gusta, que quede cremosa. En el caso, cuando se usa, en los espaguetis, los espaguetis, los espaguetis, tienen almidón, contienen almidón, entonces, van a espesar, va a espesar mucho más, entonces no queremos, que se nos sequen. Entonces, por lo que me gusta, que quede más líquida, pero, con cremosidad. Vamos a hervir, un rato, unos, por ahí un minuto, o dos, y le vamos a agregar, la leche, y dejamos que empiece, a espesar bien. Y con eso, ya ajustamos la sal, vamos a probar, de hecho, de una vez, voy a probar la sal, como está, y ajustamos la sal. Le falta, está riquísimo. Vamos a mezclar, y volvemos a probar. Entonces, miren, ya aquí, ya está espesando, entonces, como yo no quiero, que me quede tan seca, ahora le vamos a agregar, la leche. Como les digo, yo tengo estas medidas, pero depende de la cantidad, que ustedes quieran hacer, ustedes ya van probando, y van ajustando. Si van a hacer el doble, de los champiñones, pues tienen que usar, yo creo que el doble, de crema de leche. Vamos a probar la sal. yo creo que está perfecta ya. Y vamos a agregarle, la leche, para que empiece a, a espesar. Otro truco que hay, cuando no les espesa, mucha gente no les espesa, si tienen fécula de maíz, o maicena, le pueden agregar, y ella, inmediatamente, con una cucharadita, y les va a espesar, y les queda bien cremosa. Entonces, aquí vamos a esperar, vamos a la hervir, para que, espese, y por otro lado, entonces, yo voy a listar los espaguetis, y el pollo, para ya agregarse la, agregarle la crema de leche, para que vean, como queda la presentación. Entonces, ya saben, esto lo pueden usar, en carnes, con pollo, no necesitan pechuga, puede ser cualquier presa de pollo, y se la pueden agregar al pollo, y queda una deliciosa, salsa de champiñones, con el pollo, la pueden servir, con unos vegetales, con un arroz, y queda deliciosa, para una cena. Ok amigos, entonces miren, aquí ya quedó, la salsa de champiñones, con buena consistencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos, inmediatamente, a hacer el pollo, un pollo muy rápido, es una pechuga de pollo, ya la tengo sazonada, salada y sazonada, y la vamos a poner, a freír, y la vamos a echar en la salsa, y le vamos a echar los espaguetis. Ok, continuamos entonces, vamos a reservarla, y vamos a montar el pollo rapidito. Entonces van a ver, como van a tener, una comida, fácil, rápida, y sobre todo, deliciosa, porque esto queda, de maravilla. Ok, entonces aquí ya eché, o agregué el aceite, en esta cacerola, y vamos a agregar, apenas esté caliente, vamos a agregar el pollo, esto aproximadamente son, como 150 gramos de pechuga, esto es como para una, dos personas, y esto es lo que le vamos a agregar, al espagueti, el espagueti, ya también lo tengo listo aquí, ya está escurrido, y lo vamos a agregar ahí, con la salsa de champiñones. Yo creo que esto ya está, vamos a que se moje bien la, la sartén, y vamos a echar el pollo. Ok, entonces aquí estamos saltando, estas pechugas de pollo, recuerden que estas ya estaban sazonadas, las tenía previamente sazonadas, y esto es lo que le vamos a agregar ahora, a los, a los espaguetis, con la salsa de champiñones. Entonces esto es cuestión de, 5 o 10 minutos están listas, y, las colocamos con la salsa de champiñones, la colocamos, y la hervimos otro poquito, para que ya estén bien cocinadas, y servimos. Entonces aquí vamos a tapar, un poco aquí, la sartén, para que nos cocine el pollo bien, y vamos a agregar, este brócoli, pero ya cuando vaya a salir, para que no nos cocine mucho, y eso se lo vamos a agregar, a la pasta también. Especialmente lo hago para que, pues la pasta, coja un poquito de color, no me gusta que quede solamente blanca, y coja un poquito de color, y el, y el, brócoli de hecho le da un sabor, a mi me encanta, un sabor crocantico bien rico. Ok, entonces ya, el pollo está, como pueden ver, ya está suavecito, con la cuchara se parte, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a agregarle, es, el brócoli, es lo que más o menos, para la cantidad de pasta, que tengo así. Y lo vamos a, saltear aquí solamente un poquito, como para que, se cocine un poco, que el brócoli no hay que, no cocinarlo mucho. Y ahora, sacamos, y vamos a, agregar aquí el espagueti. Vamos a agregar un poco, la sartén, pero vamos a, a lavarla, para poder echar, la pasta aquí. Tapar, por un minuto, para que se caliente. Ok, ya estuvo el pollo, con el brócoli, vamos a reservarlo aquí, y vamos a agregar ahora, la pasta, y ya le agregamos, la salsa y champiñones. Ok, entonces ahora cogí, en este caso, porque, la cantidad va a ser poca, pero usted lo puede hacer, en un bol más grande, o una sartén más grande. Voy a agregar, la salsa, para la cantidad de, de los espaguetis, que voy a hacer. Porque en este caso, no voy a hacer mucho, solamente, quería hacerlo, para que ustedes lo vieran, como queda. Entonces vamos a agregar, una cantidad de salsa, considerable aquí. La otra la vamos a reservar, para la lengua. Vamos a agregar, subimos un poquito el fuego, vamos a agregar el pollo, creo que nos va a quedar un poco pequeña, pero no importa. Aquí hacemos lo que sea, mezclamos, si de pronto ustedes sienten, que le está quedando muy espesa, le pueden agregar, un poquito de leche, que es lo que yo voy a hacer, para que me dé, un poquito más de jugosidad. Ok, entonces para que nos dé, acuerden, la base de esto, es la, la salsa de champiñones, la cual ya nos quedó lista. Con esta no tenemos ningún problema, aquí, como yo solamente voy a hacer, un poco de pasta, solamente quería enseñarles, vuelvo y les repito, les echo el brócoli, para que nos dé un poco de color, un poco de sabor, el pollo, entonces para que nos quede un poco, más líquida, le agregamos, un poquito de leche, y dejamos hervir un poco, y agregamos la pasta. Ahora bien, si ustedes quieren, como les digo, hacer más cantidad, y que les quede más líquida, ya saben, un poco más de leche, y un poco más de crema. Y aquí vamos a agregar, una cantidad considerable de pasta, y van a ver lo bonita, y lo rica que queda. Yo con esto está muy bien, vamos a mezclar, ya la pasta, cuando yo siempre, cuando cocino la pasta, le echo, tiene sal, le agrego la sal, entonces esto ya tiene que estar, muy bien de sabor. Ok, terminado esto, entonces vamos, a hacer la presentación de esta, y ahora continuamos con la lengua, es rapidísimo, súper rápido. Ok amigos, entonces mire, aquí ya estamos sirviendo la pasta, con el pollo, es muy bueno en emplatar, pero bueno, aquí hacemos lo que se puede, y, aquí nos va a sobrar un poco, le eché demasiado pollo, pero no importa. Y vamos a agregarle, un poquito, de los champiñones por encima. Ok amigos, entonces vamos a probarla, eso también pueden hacerlo, con camarones queda, excelente. Vamos a probar como quedó el sabor. Tienen que probarla, exquisita. El brócoli en su punto, crocantico, no quedó muy blandito, no quedó muy cocinado, entonces ya saben, la salsa champiñones, la pueden acompañar, con lo que ustedes quieran, aquí en este caso, les hice con, el espagueti, ahora vamos a hacerla, con la lengua, la lengua queda espectacular, entonces, no se desconecten, para que sigamos con esto, eso está hoy, de locura aquí. Ok amigos, entonces continuamos, ahora tenemos la lengua, oiga afortunados, tres videos en uno, lengua, salsa champiñones, y espagueti, con brócoli, y salsa champiñones, excelente. Ahora, esta lengua, ya está precocida, ya la había sazonado, la hicimos en el video pasado, los que quieran ver, cómo se hace la lengua, cómo se prepara una lengua, pueden ir al video, de la lengua, y ahí van a aprender, quedó deliciosa, entonces, como estaba, vamos a calentarla un poquito, a sofreírla un poquito, y después, le vamos a agregar, le vamos a agregar la, salsa champiñones, vamos a bajar el fuego, para que no nos vaya, a quemar, ni nos vaya, a pegar aquí, en la sartén, y la vamos a tapar, un ratito para que, cortarle el frío, estamos calientes, ya saben, si de pronto, cuando echemos, miren la, la salsa champiñones, quedó cremosa, entonces, ya tiende a secarse mucho, si nos queda muy seca, le agregamos un poquito de leche, y nos va a quedar, perfecta, es más, me sobraron aquí, unos brócoli, se los voy a agregar también, queda por más, vegetales deliciosos, crocanticos, ahora se los agregamos, ok amigos, entonces continuamos, ya la lengua, está caliente, entonces vamos a, agregarle, la salsa champiñones, entonces, si ven que la salsa, a medida que va enfriando, va espesando, entonces, no la queremos así, tan, tan, tan espesa, me gusta espesa, pero no tan espesa, un poquito más cremosa, le vamos a agregar, el último poquito de leche, que nos quedó, y vamos a agregarle, lo que nos quedó, brócoli, el que quiera, opcional, a mí me encanta, y lo vamos a dejar, cocinar aquí, un rato, y vamos a agregarle, este poquito de leche, y lo vamos a dejar hervir, un ratico, y la lengua estuvo, van a probarla, van a verla, como queda de deliciosa, entonces, esperemos que espese otro poquito, apagamos, y servimos, que amigo, esto quedó, listo, esto huele, vamos a probar otra vez, el sabor aquí, pero, está espectacular, como dice un amigo mío, por ahí, no lo puedo creer, a su punto, vamos a emplatar, para que viremos, como nos queda, tengan una buena presentación, para que atiendan a sus amigos, en la casa, pues hay unos amigos, que quien los invite, ya saben, uno que le encanta la lengua, pronto, apenas pase esta pandemia, vamos a estar en eso, invitando amigos aquí, vamos a hacer videos con los amigos, vamos a ver quién se le mide, todos le tienen miedo a la cámara, ok, vamos a emplatar, ok, entonces aquí vamos a tratar de, de emplatar algo, bien bonito, lengua, en salsa, champiñones, increíble, que delicia, mezcladito, con un poquito de brócoli, ya saben amigos, espero en los comentarios, en el canal, no olviden, los que es primera vez, suscribirse, y bueno, darle like, a los que ya están, y gracias a los que siempre, me han estado siguiendo, y que han sido fieles al canal, colocar este por aquí, y vamos a, agregarle aquí, la salsita de champiñones, por encima, wow, quedó, espectacular, esto es para chuparse, los dedos, wow, se me está regando, pero bueno, lengua en salsa de champiñones, exquisita, no solamente se ve bonita, quedó delicioso, espero me sigan, ya saben, en la cocina del flaco, estamos en todas las redes sociales, facebook, instagram, y tiktok, como la cocina del flaco, muchas gracias, y,